Estamos camino al agro desde la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, Colombia. Hoy estaremos realizando nuestro programa en un remate de ganado angus muy especializado. Así que acompáñenos para que conozcan los detalles. El pasado 2 de junio se realizó en la ciudad de Medellín, en las instalaciones del Jardín Botánico, un remate de ganado angus importado directamente de la Argentina. Un importante grupo de ganaderos, criadores de ganado angus, se dio a la tarea de viajar al país suramericano para importar ganado de la más alta selección de la genética angus. Es un orgullo para la ganadería colombiana poder contar con este tipo de animales que indiscutiblemente mejorarán los cruces con razas productoras de carne, aumentando nuestros estándares para exportación. Nos acompaña el señor Ricardo Barreneche, quien es el martillo, martillero aquí de este evento de angus. Y con él vamos a tratar algunos temas. ¿Qué significa todo este tema del remate y esta cosa del ganado angus? Bueno Germán, como lo ves, el sitio, el orquideorama del Jardín Botánico, el sábado, el sábado, el sábado, los príncipes de España. Hace un mes, la asamblea del BID y hoy las angus. Es la mejor genética angus que ha entrado al país en toda la historia. Y recordemos, el angus, el angus en Argentina, el angus en Argentina, en Estados Unidos, es una raza de carne la más importante en estos países. El angus es una raza que tiene marca propia en el mundo. La calidad de carne del angus es algo indiscutible. Entonces quisimos tener este escenario, el mejor escenario que tiene Medellín, para las mejores vacas argentinas que han entrado al país en toda la historia. Es una oportunidad única, es una oportunidad extraordinaria. Porque hoy en día, como lo venimos comentando en los diferentes remates, hoy en día no necesita uno finca para tener un ejemplar de estos. Uno compra un ejemplar de estos, lo entrega a una central de embriones y dentro de todas las organizaciones que hay en este país, en la parte comercial, puede comercializar uno de los productos a través de remates o a través de ventas directas. Entonces esta es una oportunidad única, es una oportunidad extraordinaria, espectacular, la mejor que tienen hoy de adquirir, la mejor genética argentina que ha entrado al país, de uno de los cinco mejores ranchos argentinos, como es La Rubeta. Bueno, cuéntenos de la expectativa, porque vemos que hay mucho público, hay mucho entusiasmo. La expectativa, un martillero siempre tiene que tener muy buenas expectativas y yo siempre tengo unas excelentes expectativas, contando con el socio mayor, con Dios. Siempre tengo en cuenta a Dios y las expectativas mías son muy buenas. Ahora, en esto Germán, siempre el tiempo nos ha indicado, lo bueno tiene enemigos, lo regular y lo malo es complicado venderlo, y más a través de un remate. Por eso, siempre estamos tratando de que el filtro en los remates de ganado puro especializado sea más estrecho, que lo que entre a los remates sea algo espectacular, sea algo de una genética superior, de un fenotipo de una presentación corporal extraordinaria. A mí, vender lo bueno, para mí no es ningún misterio, es muy fácil, es muy fácil. Lo menos bueno es más difícil de venderlo. Bueno Ricardo, felicitaciones y que le vaya muy bien en el día de hoy. Muchas gracias, yo quiero felicitar a los empresarios, porque fueron cinco empresarios, cuatro empresarios y dos ganaderos los que hicieron esta importación, apostándole a una calidad supremamente buena y yo creo que vamos a tener, con la ayuda de Dios, un éxito nunca visto en Angus, en este país. Y he estado en eventos muy importantes, en Plaza Mayor, Centro de Convenciones de Cartagena, en el Parque La 93, en el Salto del Ángel. Yo pienso, sin lugar a dudas, que en lo que a elegancia se refiere, este va a ser el evento más elegante que se ha hecho en ganados en este país hermano. 110 al 32, vamos por 115, vamos por 115, 110 al 32, vamos por 115, 115, 115, Vitrollano, 115, 115, 115 para Vitrollano, 115 para Vitrollano, por 120, 120, 120, 115 para Vitrollano a la una. ¿Veis Andrés? Yo creo que analicemos la vaca, es una vaca impresionante, hermosa, la tendera espectacular por todos los lados, desde la punta de la cabeza hasta la punta de la cola, por la feminidad, la longitud, el volumen, la caracterización racial de la tendera. Dos superhembras, dos, una donante y otra futura donante de priones por genealogía, dos donantes de priones en este lote y los entiende usted la oportunidad de adquirir el cargo. Nos acompaña el doctor Miguel Armengol, de Genética Global, y con él vamos a hablar de lo que significa este remate de ganado Angus, aquí en la ciudad de Medellín. Doctor, cuéntenos, ¿qué significa este tema? Bueno, un gusto saludarlos, un gusto saludar a su público. Creo que este remate, hay que sacarlo un poco de la parte comercial, creo que es un hito histórico, al margen de la parte comercial, creo que es un... O sea, nunca ha entrado esta cantidad y esta calidad de hacienda Colombia en la raza esta, en Angus, nunca. Realmente es un hito histórico, creo que va a ser un fuerte impacto sobre la raza, y creo que va a ser un fuerte impacto a la larga en la ganadería de Colombia, porque Colombia tiene un excelente Brahman, excelente, yo realmente me quedé muy impresionado con cómo trabajan en esa raza, y en Angus están trabajando con mucho esfuerzo, pero esto es salir de golpe a jugar en la A con lo mejor. La ganadería argentina en Angus es muy buena, sobre todo porque se produce a pasto, no a grano, como le comentaba la otra vez. Creo que es muy importante, este evento creo que es trascendental, que va a haber un antes y un después de esta situación. Va a ser sin duda un antes y un después de este momento, porque realmente la calidad que hay acá y la cantidad que tienen, creo que es muy, muy importante. Y hay que, ya que pasa uno de los formadores de este grupo, hay que agradecer, creo que hay que tener la grandeza de darse cuenta de este grupo, como el señor Ricardo Bedoya, Juan Carlos Correa, Mauricio Londoño, Los Restrepo, Juan Guillermo Vélez, Carlos Arango, todo ese grupo que se esforzó en hacer todo este movimiento, porque realmente es un, al margen del remate, creo que hay que ver la otra parte, el impacto que esto va a tener en la ganadería. Yo creo que va a ser un impacto muy fuerte y muy positivo, muy positivo. Bueno, ¿cómo ve el entusiasmo aquí de los compradores de la gente? Yo lo veo moviendo desde mucho. Yo veo muchísimo movimiento, estuve todos estos días, usted lo sabe que hace cuatro días que vine para este evento específicamente, tratando de apoyar a la gente que han sido compradores, interesados y clientes nuestros. Hace cuatro días que estoy acá y veo muchísimos movimientos, llamados y hay como un ruido y que todo entusiasmo. Creo que es muy importante esto. Pero lo más importante de todo lo que tiene que pensar por ahí el comprador o el que va a venir o el que va a ver estas vacas, que estas vacas son para... en las pedres de esas vacas, hay vacas que tienen 20 años dando grandes campeones. O sea, estas vacas, el que compre algo no va a ser va a comprar una vaca para ir a un corral. Acá van a comprar una vaca que va a ser donante para 10 años. O sea, con una de estas vacas pueden formarte un rodeo a futuro. O sea, realmente creo que esto cambia todo. Bueno, doctor, adelante con el evento. Perfecto, ha sido un gustazo y la verdad que creo que esto espero que lo puedan disfrutar ustedes, que lo disfrute yo y que más que nada que lo disfrute esta gente que ha hecho una inversión muy importante para atraer esa calidad acá. Creo que han hecho un esfuerzo muy grande. Y último conteo, 96 millones de pesos. A las... Tres con un aplauso. Muy grande. Muy grande. Excelente compra. 96 millones. Tenemos con nosotros al doctor Mauricio Mejía, quien es el gerente de Vitrollano y nos está acompañando hoy aquí en el remate Angus de Gala. Doctor, cuéntenos qué lo trae por aquí el remate. Bueno, primero que todo estamos aquí con el ánimo de apoyar y de acompañar a la gente y a todos los criadores que hicieron este esfuerzo de traer una genética tan importante como la que vamos a ver hoy aquí en el remate Angus de Gala. Primero entonces, como ganaderos y como empresa del sector agropecuario, pues, venimos a apoyarlos y acompañarlos en este esfuerzo. Segundo, venimos también a ver si podemos llevarnos alguna de la genética que ellos trajeron para nuestra empresa y empezar a multiplicar así la genética en los sectores y en los clientes que tenemos cobertura en el país que realmente están en diferentes partes del país pero principalmente concentrados en los llanos orientales. Bueno, cuéntenos como en detalle ya esa parte cómo pueden ustedes apoyar a los compradores que lleven genética para sus fincas. Bueno, entonces, aparte de nosotros estar interesados en la genética también obviamente tenemos la posibilidad de prestarle el servicio a los que compren la genética acá para multiplicar esa genética a esas vacas para sacar embriones y preñeces por fertilización in vitro que es lo que hacemos nosotros. Entonces, serían los ganaderos que nos están observando tendrían dos opciones. Una, remitirse al comprador de la genética de hoy independiente de que seamos o no seamos nosotros y negociar con él y solicitarle unas preñeces o unos embriones para sus ganaderías y ahí nosotros podríamos estar involucrados en el proceso de producción de esa genética. O dos, si nosotros tenemos una genética igual de la que han traído acá si logramos llevarnos una o dos vacas de excelente calidad que hay acá pues entonces dirigirse a nosotros y nosotros así mismo prestarles el servicio un paquete donde está el servicio de las preñeces y de los embriones y obviamente el valor de la genética ahí involucrado. Doctor, muchas gracias pues por sus comentarios y adelante con el remate. Muchas gracias Germán, que estén muy bien y un saludo para todos los televidentes. muchas gracias. Aprovechando nuestro tema del día de hoy pues no quisimos dejar pasar la oportunidad para presentarles un artista que se dedica a pintar ganado y a pintar equinos que se llama Ismael Villamarín y con él vamos a conversar un poco del arte al cual se dedica. Ismael, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿hace cuánto se dedica usted a este arte de pintar animales? ¿Hace cuánto está en esto? Yo comencé desde los 7 años por un juego de pinceles y de óleos que me regalaron mis padres y pues inicialmente como hobby, inicialmente como un juego de niño, posteriormente lo tomé, lo asumí como algo más serio y me dediqué a pintar, me dediqué a pintar, llevo toda la vida pintando desde los 7 años. Bueno, ¿cuál es la técnica que utilizas en tus pinturas? Yo en ese momento utilizo aerografía, utilizo óleo, utilizo también pinto al carboncillo, pinto también pues acuarelas, también hago escultura también ocasionalmente, pero principalmente me dedico a la pintura. Si algún finquero quisiera que le pinten su mejor caballo, su mejor toro, ¿dónde te pueden ubicar? Me pueden ubicar en Sabaneta, yo estoy ubicado aquí cerca al Trapiche, muy cerquita al Colegio Rafael, es una finca donde yo vivo porque me encanta la naturaleza, me encanta el campo, me encanta lo verde, me encanta lo natural y estoy ubicado acá en Sabaneta porque es una zona de Medellín muy hermosa, del Valle de la Burra, perdón. Bueno y Madel, felicitaciones porque pinta muy bonito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, todos lo tienen a la orden, tengo mis cuadros para ustedes y mis manos a su disposición para pintar ya sea equinos, ya sea vacas, toros, becerros, cabritas, lo que quieran, la finca también, igualmente, paisajes también. estamos de nuevo con el doctor Miguel Armengol que viene de la Argentina pues está recorriendo por aquí Colombia mirando nuestra ganadería Angus y doctor, quisiéramos preguntarle ¿cómo está Colombia en relación al resto del mundo en el tema de Angus? Bueno, lo que respecta a Angus yo veo que están haciendo un gran esfuerzo para desarrollarlo, básicamente acá como bien lo saben ustedes es la raza fuerte es Brahman me impactó la capacidad que tienen ustedes en la calidad la cantidad y el trabajo que han hecho en Brahman incluso la asociación me impactó lo que es la Sosebu y todo realmente me impactó mucho pero veo una gran fuerza y creo que van a ser muy complementarias ambas razas Brahman tiene una adaptabilidad muy grande y no va a haber opciones hay zonas que va a ir Brahman pero hay muchas zonas en que va a ir Brangus que es la cruza de Brahman con Angus y Angus va a tener ese privilegio de ser la raza que impacte muy fuerte sobre el Brahman ¿por qué? porque es la raza más adaptable más rústica habrá que seleccionar por pelo corto para que no tenga problemas en los llanos habrá que seleccionar por rusticidad que allá eso ya está hecho en Argentina realmente son rústicas pero quizá aquí en Colombia tenga que seleccionar por pelo corto porque si bien las vacas las madres van a estar acá los hijos van a ir a trabajar al calor entonces creo que es importante por ahí la selección en eso pero veo un fuerte trabajo de la asociación y de todos los criadores veo un gran esfuerzo y un gran entusiasmo y creo que tiene un futuro ilimitado veo todavía es nuevo es chico pero con gente muy capacitada que está trabajando muy fuerte y precisa difusión y todo pero va a ser el resultado es óptimo ya está demostrado en los bloques de todos los frigoríficos y todo realmente la calidad de carne que se produce con el Brangus es diferente a la de Brahman el Angus en sí la raza tiene un veteado intramuscular el músculo que es lo que le da la le da esa blandura y ese sabor esa grasa intramuscular es muy importante y eso es lo que le va a poner las razas las razas índicas tanto el Brahman como el Lord no tienen ese veteado no tienen ni las continentales ese veteado es muy importante y creo que Angus va a hacer un fuerte trabajo en eso y en particular este campo yo lo veo trabajando muy fuerte tanto a Fabio Aristizábal como al dueño como a Ricardo Bedoya los veo con mucha garra con mucha fuerza y trabajando muy prolijo o sea vos ves todo de las instalaciones a la gente a todo y todo muy trabajo eso es muy importante la genética la genética es lenta en carne tal a tres años entonces hay que ser muy preciso y en esto están trabajando muy muy serios y muy concienzudamente digámoslo así y van a se ocupan van a los Estados Unidos van a Argentina se están ocupando y creo que van a tener un resultado muy bueno la verdad que les auguro muy buen futuro a la gente acá de esta cabaña porque es muy fuerte Pozo Rubio marcar Angus creo que va a ser una de las líderes en esta en esta nueva ganadería de Angus que se está formando acá en Colombia que se está formando en Colombia y que se está formando en Colombia que se está formando en Colombia